Con una gran labor de Alejandro Soto en la lomita, Guerreros de Oaxaca evitaron la limpia en la serie contra Diablos Rojos del México. La tribu zapoteca se puso arriba en la pizarra de la primera entrada con rola de Mike Jacobs para enviar de la tercera base a Alan Sánchez a la registradora. Guerreros de Oaxaca colocaron dos rayitas más en la pizarra con la rola de Eric Rodríguez para enviar al plato a Alex González desde la antesala. Alan Sánchez conectó el hit por la central para enviar al plato a Tim Torres y poner la pizarra tres carreras a cero. Hans Wilson conectó a cuadrangular producto de dos carreras acercando a los Diablos a una sola carrera. La tribu zapoteca se despegó en la pizarra en la parte alta de la cuarta entrada con doblete productor de Tim Torres y hit sencillo del catcher Eric Rodríguez quien envió a la registradora a Torres. Giancarlo Angulo produjo dos carreras al conectar su primer cuadrangular de la temporada produciendo dos carreras en la parte alta de la quinta entrada para poner la pizarra parcial de siete carreras a dos. Alejandro Soto fue el pitcher ganador y Juan Pablo Oramas cargó con la derrota. Con la información de Alfredo Canseco, MVM Deportes.